Hoy les vamos a presentar un caso muy interesante. Es una paciente que tenía un cuello uterino y luego dos hemiúteros. Entonces se trata de ver cómo podemos hacer para ayudarla a embarazarse de una manera segura con un diagnóstico partiendo de un diagnóstico correcto. Cuando se presenta en estos casos de úteros dobles, cada una de las dos hemicavidades o de los dos hemiúteros suele tener una sola trompa. Entonces esta trompa puede estar permeable o no y de ahí partirá la posibilidad de embarazo o no. En la histerosalpingografía que le realizamos, observamos que se ve el dibujo de los hemiúteros, pero no se observa el trayecto de las trompas. Es decir, que ambas trompas estaban obstruidas. Esto no tiene nada que ver con la malformación de los úteros, pero sí es el motivo por el cual ella nunca se embarazó en todos los años anteriores. Entonces, ya tenemos en principio un diagnóstico de obstrucción tubárica que justifica el tiempo de infertilidad. Pero resulta que ahora también tenemos que considerar que es una paciente de 41 años. Combinando obstrucción tubárica más edad, pues realmente la mejor alternativa o la mejor oportunidad que ella tiene es en el área de fecundación de invito. Ya centrada en esto como estrategia para ayudarle a embarazarse, entonces ahora vamos a evaluar cómo está su cavidad uterina. Porque tenemos que decidir qué hacer para ofrecerle el mejor pronóstico reproductivo una vez que se realice la transferencia embrionaria. Y es así como organizamos una esteroscopia. En otra oportunidad, el Dr. Valdés le había presentado una esteroscopia en la cual se realizó la resección de un septo uterino. Es decir, la cavidad uterina estaba dividida. En esta oportunidad, como el útero se veía claramente las dos cavidades parecían bastante grandes, decidimos abordar primero la parte diagnóstica como otra estrategia de imágenes para definir si valía la pena realizar un corte como el que se hizo en esa oportunidad. Cuando pasamos por el cuello uterino, vemos en principio cómo se observa la entrada hacia ambas cavidades. Una cavidad derecha que era larga, tubular, pero pequeña y con el orificio tubárico en el fondo, claramente obstruido, retiramos el esteroscopio y entramos en la segunda cavidad. La cavidad izquierda, igualmente con su osteo tubárico al fondo, se observa que es mucho más amplia, con mucho más espacio para llevar adelante la función reproductiva. Entonces, ya teniendo un primer diagnóstico sobre cuál cavidad tenía mejor oportunidad, entonces organizamos un trabajo ya quirúrgico. Con una tijera, entramos en esa cavidad que estaba más grande, cortamos un poco en el fondo un tejido que se vea claramente fibroso. Y efectivamente, así fue. Cortamos toda la fibrosis que estaba en el fondo, parte de la pared lateral que lo separaba del otro demiútero, y de esa manera, logramos generar una cavidad uterina mucho más amplia que en la imagen esteroscópica lucida o luce, igual que una cavidad única de tamaño normal. Entonces, de esta manera, la esteroscopia nos permitió, primero, concluir el diagnóstico sobre cuál las dos cavidades uterinas tenían mejor pronóstico, pero además pudimos mejorar las condiciones de esa cavidad. El siguiente paso ahora será llevar el procedimiento de fecundación in vitro y, apoyados por ultrasonidos, dirigir la cánula de transferencia hacia esa cavidad que hemos trabajado para, una vez colocados los embriones, generar esa oportunidad que tiene tanto tiempo buscando. Entonces, las malformaciones murierinas en general, pues se estima que se presentan en el 1 al 5% de las mujeres, pero el porcentaje puede ser mucho más alto, alrededor del 10 o el 15% de las mujeres que tienen algún tipo de trastorno reproductivo o problemas de infertilidad. Entonces, hay que evaluarlo en contexto general, tomar en cuenta la edad, el factor masculino, todos los elementos que pueden intervenir en infertilidad. Si tienes un diagnóstico de algún tipo de alteración, malformación murieriana, como esta o una de las otras que existen, hay que hacer una evaluación integral para decidir cuál es el mejor camino para ayudarte a embarazar, no necesariamente tendría que ser un in vitro, quizás podemos abordar técnicas de baja complejidad, pero para ello tenemos que partir de un buen diagnóstico y en este sentido, no solamente los estudios de imagen, sino la histeroscopia, son herramientas muy importantes para marcar la pauta. Creafam, los expertos en sueños cumplidos. Gracias.